Muy buenas, estás en GabyTutos. Vamos a ver en este vídeo muy directo al grano cómo retirar dinero de Pocket Option. Para ello es muy sencillo, básicamente tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Pocket Option y obviamente algo tienes que tener de dinero en tu cuenta real, obviamente ya que lo que es el dinero de la cuenta demo es ficticio y no se puede retirar, ¿vale? Tenemos que ir a financiar en la barra lateral izquierda y en este caso pulsar en retiro y aquí es donde vas a poder seleccionar cómo quieres retirar o por dónde quieres retirar, digamos, el importe, ¿vale? Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que lo que es el depósito se puede hacer también desde métodos convencionales, banco, tarjeta, etcétera, pero el retiro solo a través de Crypto, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo tienes y las comisiones son prácticamente cero, por ejemplo, si ponemos 100 la comisión se mantiene a cero, si ponemos 1 se mantiene a cero, sea lo que sea, siempre la comisión se mantiene a cero, ¿vale? Entonces, bueno, lo que podrías retirar es el saldo que tengas disponible y el monto de retiro varía de la cripto, por ejemplo, BTC, el mínimo es 100 USDT, por lo tanto, no podría retirar estos 4 dólares, ¿por qué? Porque el mínimo de retiro es 100, en Litecoin es 70, en Tether es 10, es el que tiene el mínimo de retiro más bajo, en Tether con, bueno, RC20 también, y en Ethereum con RC20 también es 10, por lo tanto, el mínimo mínimo de retiro usando estas redes es de 10 dólares, por lo tanto, si tienes menos de 10 dólares no podría retirar como tal. Ten en cuenta también que las opciones de retiro pueden variar en función de tu país, en caso de España son estas, probablemente en otro país que sea más amigable con tema, brokers y tal, pues hayan más opciones incluso relacionadas a bancos. Aparte de eso, las comisiones de retiro son gratuitas y aparte de eso, pues aquí pondrías la dirección de la cripto adecuada con sobre todo la red adecuada, te la pone aquí, RC20, aquí tienes otras, TRC20, etcétera, y pues harías el retiro y se haría de forma casi instantánea. Este sería el proceso y el sitio donde hacer el retiro en caso de que tengas el dinero en vez de tu cuenta real principal, digamos, de Pocket Option Trading, lo tengas, por ejemplo, en la cuenta de Forex de MetaTrader, pues también podrías retirar a través, en este caso, del botón azul, que el verde es de puesto, el azul es de retiro y podrías retirar también en las mismas opciones y con los mismos mínimos y las mismas condiciones. Así que espero que, bueno, te haya gustado y sobre todo servido este vídeo y nada, tienes más vídeos de Pocket Option en la descripción, échalo luego porque seguro que te sirva y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias!